Este reconocimiento, este certificado, supone un hito más en nuestra estrategia de sostenibilidad. El producto de Héctor es un producto que nació en el año 2013 ya con criterios de codiseño dentro de su formulación. Es un reconocimiento al esfuerzo que vienen trabajando desde hace ya unos años todos los equipos de gestión de residuos, los equipos de producción y el equipo de I+.D., donde han trabajado conjuntamente para llegar a valorizar más del 90% del residuo, del potencial residuo que se pudiera generar. Esto al final es un pasito más en esa estrategia de economía circular, esa estrategia de descarbonización de nuestros procesos que nos permiten llevar a una empresa, hacer una empresa cada vez más sostenible. En la generación de los residuos es uno de los principales retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad. Y además el crecimiento económico y el mismo desarrollo de la sociedad en sí misma hace que esta generación de residuos crezca en volumen a escala global de una manera muy rápida. Cosentino con este certificado se suma a las grandes corporaciones que ya han obtenido este distintivo y además le permite comunicar de una manera clara, directa y eficaz, que está comprometido con las mejores prácticas a la hora de valorizar los residuos para evitar que estos residuos tengan como destino final el vertedero. Por otra parte creo que hay algo que es muy importante y es que la sociedad cada vez es más exigente con las empresas y les demandan que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta certificación les permite comunicar a la sociedad que están trabajando en ellos incluso que los van a llegar a conseguir. En definitiva y como conclusión creo que este certificado hace que el compromiso de Cosentino con la sostenibilidad sea contundente, sea claro y sea duradero en el tiempo. ¡Gracias!